En vivo y en directo, tumba pincha corazón, encarnadito Ceremesita, estoy tomando, decepcionando, estoy tomando Por una grata que se ha marchado, por una grata que se ha marchado Ceremesita, estoy tomando, decepcionando, estoy tomando Por una grata que se ha marchado, por una grata que se ha marchado Esta es una primicia de papilla corazón, Edgar Perrito Quiero tomar, tomar, tomar y tomar, es culpa de mi grata Este corazón que yo tengo, este corazón que yo tengo Quiero olvidarte, pero no puede Quiero olvidarte, pero no puede Este corazón que yo tengo, este corazón que he enamorado Quiero olvidarte, pero no puede Quiero olvidarte, pero no puede Yo te he querido, cariño mío Más que a mi vida, yo te he querido Nunca he pensado, deja de amarte 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 Y todo el mundo está bailando, está gozando Nuestro corazón con tu corazón Tanto, totalmente he pensado, está gozando Nuestro corazón que ella está dans la 감사합니다 Nuestro corazón que se ha marchado Cariño, 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 corazón que pasa Nuestro corazón que se ha marchado Canto, mi mercado he pensado Nuestro corazón que necesita chiquita ¡Mumidito! 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 ¡Mumidito!